Vamos a enseñaros a hacer una receta de arroz, un arroz cremoso de leitugas, de leitugas con mejillos en escabeche, pues es una manera distinta de comer las leitugas. Es un arroz que vamos a combinar con los mejillos en escabeche. Es una receta distinta, mucha brosa y muy sin xerata. Esta receta que vamos a elaborar está feita con producto ecológico 100%. Sabed y recordad que el producto ecológico se está certificado por un organismo competente como en este caso de Ocraiga. Somos saúde. Somos natureza. Somos calidad. Somos sabor. Somos benestar. Somos proximidade. Somos hostibilidade. Somos garantía. Somos eco. Somos semente. Somos craega. Consello regulador da agricultura ecológica de Galicia. Busca un oso selo. Vamos a comenzar primero a picando un poquinho, bueno, picando finamente, para facer o que un sofrito. No moita cebola, un poquinho nada máis, porque o exceso de cebola no arroz que falle, quizás, abrir un poquinho o grado. E que vai co arroz rebente. Imos comenzar a cociñar. O primero que temos que facer, é incorporar, añadir un poquinho de aceite de oliva. Tampouco convinte que este tema xa urgente, porque vai ser nos que limpar o hallo. O que incorporamos é o de primero o hallo un poquinho máis duro, para que se nos dure un poquinho. A continuación, que se ha empezado o hallo a tomar un poquinho de cor, vamos a añadir lo que ha acelorado. Unha vez que temos a cebola e o hallo xa cociñado, incorporamos o que é o arroz. Vamos a ofrir un poquinho o arroz no aceite, para que o aceite faga unha película ao redor do grado, e ajúdenos a que non premente o grado, que non se nos dure un poquinho. Unha vez que xa temos o arroz frito, vamos a incorporar o que é a sidra. Un chorrinho de sidra. Unha vez que o alcohol xa se evaporou, vamos a encadir o que é o tomate triturado. Añadimos un pozo xa fresco e chelaviñas de tomate triturado, para que empiece lo que é a coxión verde. O que ímos facer é ir añadindo caldo pouquinho a pouco, para que o arroz vaya soltando o almidón e consigamos que quede un arroz meloso, a pouquinhos, remexendo para que vaya traballando un poquinho que o arroz. E nos encadir un poquinho de sal, para que o arroz vaya colhendo un poquinho de sabor. A coxión de arroz van a ser unos 15 minutinhos, 15 minutinhos que vamos cociñando no lume, dándole voltiñas. No coxo opcional, podemos ingerir non unha ceñía de l'ureima. O arroz que la llame o l'ureima. Imos incorporar en último momento que son as leituras, vale. As leituras non necesitan moita coxión, vale. Simplemente, eso, un minutinho de reposo. Vale, sería suficiente. Para rematar a receta, Imos engadir un poquinho de escabeche. Escabeche, esto coa un poquinho gusto de camarón, vale. Xa temos todo misturado. Vamos a darle, pues eso, 2 minutinhos de reposo, para que acabe de absorber o líquido. Durante esos 2 minutos, Imos a darle unha esbozita, vale, para que nos acabe de ligar o que o arroz. O tempo de reposo xa cumplido, queda nosa última parte. Imos engadir o que os mexilos, vale. Os mexilos xa fora do lume, co calor que ten o arroz, é suficiente. O producto ecológico é símbolo da máxima garantía, non? De frescor, da calidad de dos productos. Non? Como cociñeiros, o que buscamos é a máxima garantía de un producto, e isto dan os seus produtos certificados por o craiga. Vamos a emplatar o que o arroz, vale. Imos colocar o que o arroz. E vamos a deixar o que son os mexilos, para coñer por arriba. Para que se deixe, vale. E a continuación, vamos a engadir un poquinho de perichel verde. Vamos a terminar añadiendo un poquito de escabeche por encima e un chorriño de aceite de oliva virgen extra. Bueno, espero que vos gusten estas recetas que comparto con vos. Nada, espero vervos pronto e quizás, pues nada, compartirme outras recetas na exodiante, en outro lugar, ou cando podamos. ¡Gracias!